Sí, es mío, es mi beso. Ya, ya, ya. ¿Tú qué duro? Rómpelo, rómpelo, rómpelo. ¿O qué dicen? ¿O qué dicen? ¿O qué dicen? Sean bienvenidos todos a un mundo mental. Por mí creado y yo por nada pienso dejar pasar esta realidad. ¿Qué? La pesadilla de esta gente que detestan comúnmente por pensar diferente. ¿Qué? Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma ha salido de mi cuerpo. Flotando a sitios donde está supuesto recibir indeterminados castigos, es que acaso lo merezco. Pero mientras tanto fresco, grabando más rimas que Jordán, balones en el baloncesto. Y por supuesto, cantando mis temas a los cuatro vientos, añorando no más que poder conocer a mis nietos. Pensando más de la cuanta, estudiando para crecer y grabando temas para pagar la renta. Echando metas en la lista interminable de cosas que quiero oír, vivir, conocer, ser y ver. Ya no son diez y pico, son veintipico. Y ni hablarte de la muerte que me mira de lejito, planeando cómo cumplir su responsabilidad. Si con un crimen, un accidente o una enfermedad. Ay, pero la verdad, he visto tanto en tal forma que si pudiera borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono. ¿Por qué no sé si es que estoy loco, todo está normal? Eso estoy yo que no lo noto, no estamos en el dos mil y pico, na. ¿Quién sabe cuántos siglos se habrán transcurrido hasta esta velada, pero qué más da? Si el racismo sigue intacto y no hay tecnología, libre el hambre y el dolor de tantos. Qué pena siento por esos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo y que viven. Pero que no están vivos es decir que el que no tenga algo por qué morir no debería vivir. Ideas me chocan con el viento a la copa, disfruto la soledad cuando me toca, meditándola como la gargola de Notre Dame, que pude ver cuando anduve por Europa. Recuerdos caen como la lluvia del invierno, cuando leo las canciones del cuaderno, reflexiono del futuro y me consumo este presente como que se fue un puro. Y les juro que siempre voy a ser igual y si un día ando igual será porque sería subo fatal. Soy real porque lo soy, no por decir que soy real, que el ser vero está en el cielo y yo lo voy a honrar. Yo soy más flow que el sentimiento, lo acepto y no sé si es mi virtud o mi defecto. En esto les apuesto que muchos me quieren ver muerto porque la envidia es más grande que mis ganas. Si un planeta es full de afecto y les comento que esto no hay un 10% de la parranda. Estas dos que yacen en mi cuaderno en directo de calle. De mi cara te anima y otro detalle relativo a mi país. Este rap sobre instrumentales hay demasiado equivocado en estos tiempos que creen que en una caja de conflicto gana el respeto. No, papá, canto para la gente sensata. No como esos épocas que achicamos que cantan para la palaca. Ver reales y sueltas rimas que salen como vale. Falen pa' los reales que son reales. Si no te gusta, agarra avión y dale. Pa'l pueblo norte y cantarle el tema a los esquimales. Va pa' rato, no capo, muchisensato. Estar y versando, buscando las cinco patas. El gato falta de atención, son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco y que incluso los tengo en mente. Si digo hola, seguro alguno a la bola. De algún rapper que se llame hola le dirá que yo canto un error en contra de esa estúpida persona. Y por eso que ahora suje si hola me respondió. Maduren, su cuerpo como los azules que no ven el rap como una música real que dure. Me despierta y no va a necesitar más que la suerte porque va a morirte fuerte el que va a desear la muerte. Es una falta de respeto de esta gente que me tenga frente y no mitan que soy el exponente. Tan importante en esto como palvidente, un perro inteligente o la bendita fe para un creyente. Yeah, yeah, cínico, una voz de jónica, un talento empírico y unas ganas de rap ir solitas. Un cerebro magnífico y rimas atómicas pa' los estúpidos que vengan a poner la cómica y won't stop now. Baby, como siempre digo, abra los ojos que tú no eres el ombligo. Me siento contento, me siento como viven y puedo enseñarte a componer si me permiten. Estoy un pide, si una guina, con tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, yo voy amargo a la patrocina. No se moviendo en todo lo fácil que esto suena, yo me atuda porque me sale por las penas. No las penas en a todos esos carajos que como que no se dan cuenta que pare blanco en la silla y el rojo en un ojo. Se están haciendo los locos afrentes, no puedo comer los locos porque todos me tienen en la mente. Publican cualquier cosa, le está en la isla gente, se diferencian manzanas pero son serpientes. ¿Tú crees que soy bobo? Soy tres cráneos, un lobo. Quítense las máscaras y tiren más dos tiempos y cariotes con el Mesías. A mí no me vengan con vuestros chinos, ni con paquetes chilenos ni se hagan los ojos conmigo porque sé cómo se bate el cobre. Ya que ha crecido un barrio pobre, ¿dónde están las niñas? Tienen que ser hombres. You better run, son, they're doing the song. Alejandro con John Dondon y Ben Choy with Us. Jesus is the boss, I'm just a warrior. Nacido para ser un buen vecino en el escenario. Mi música es para urbanización y barrios, para educar y para aplastar adversarios. Así llega a caer la luna, no habrá canción alguna cuya idea no venga del subterráneo. Yo estoy claro que así como gano hermanos, me gano gusanos que me odian pa' parecer malos que me lanzan. Para ver si les regalo una respuesta que los dé a conocer de abajo, sacarlos. Van a tener que acolumpirse de mi palo porque va a hablar claro, nunca hay otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago, y los que sean serios nunca van a dejar de hacerme la mano porque soy la peste. La voz del rap inteligente, yo en pocas palabras un perdido mensaje viviente. Toleraría el que sea menos al intolerante soy Alek, Aka, la vida y la muerte. Toleraría el que sea menos al intolerante soy Alek, Aka, la vida y la muerte. Esa es la próxima canción que sale pa' la calle, se llama La Muerte. Estamos buscando los permisos de Cancelbero y si no nos conseguimos va a piratear. Dios los bendiga, se acabó. Apagame esto aquí.